Hola, muy buenas. Una vez más soy El More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. En tiempos de polarizaciones, vengadores y superhéroes que invaden las pantallas, hay otro cine en cartelera, Sueño en otro idioma, el tercer largometraje de ficción del director veracruzano Ernesto Contreras, ganadora del Premio del Público el año pasado en el Festival de Cine de Sundance y nominada a 16 arieles, está desde hace ocho días en las pantallas. Sueño en otro idioma es un relato mágico con comentario social incluido que cuenta la historia de un joven lingüista que estudia el cicril, un idioma inventado para la película, que está a punto de desaparecer y que necesita reconciliar a los últimos hablantes del mismo, unos amigos de la infancia que están peleados a muerte y de que platiquen y de que se reconcilien, depende conservar un legado invaluable. Cinta entrañable y sorprendente, Sueño en otro idioma, es también un nada convencional, triángulo amoroso y una épica sobre la aceptación, la amistad y las tradiciones que tiene en el trabajo de sus actores y en una muy cuidada fotografía, dos razones muy buenas para correr a verla. Partiendo de la premisa de que cuando se pierde un idioma, se pierde una manera de ver el mundo, nuestra película de la semana no deja de funcionar como una metáfora de lo que pasa en las salas de cine en nuestro país con la aplastadora llegada de los vengadores, que todo el que quiera ver películas de superhéroes corra a verlas siempre y cuando sigan existiendo espacios y pantallas para ver cosas como Sueño en otro idioma. A mí me parece lo más relevante que hay en cartelera estos días, por eso la recomiendo ampliamente y les pido que la busquen y la vean. Díganme qué opinan de esto y qué les parece la película. Buen puente, llénelo de cine.